Música Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Che Guevara decía, el revolucionario, la revolucionaria Pertenece al escalón más alto de la especie humana El que se afinca solo en sí mismo es un capitalista Y la sociedad nuestra fue penetrada hasta la médula por ese cáncer espiritual Necesario es hacer una revolución del espíritu Va a salir la rata de balda Va a salir la rata de balda La rata de balda Ahí viene la rata de balda 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 Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara ¿V encontramos la rata de balda? Ya ya! Yo! Ah! Las olalas! ah ah y 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